Muy buenos días, pues acabamos de firmar un protocolo entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la diócesis de Astorga, precisamente un protocolo para la detección y la areta temprana y la conservación preventiva en edificios, edificios aislados situados en el medio rural y que lo vamos a centrar en la Tebaida Berciana. Este protocolo y las actuaciones que vamos a acometer por un importe de 400.000 euros nacen como consecuencia del incendio que se produjo en Peñalba de Santiago el año pasado. Los daños fueron importantes, sabemos que conseguimos paliarlos en el menor tiempo posible, pero somos conscientes que la conservación preventiva es el arma, es la herramienta que tenemos que utilizar. Para ello se van a colocar una serie de sensores a lo largo y ancho del territorio, en una serie de edificios que van a monitorizar precisamente los distintos elementos que se van a medir. Todo ello se pasará a una plataforma, una plataforma también que ha elaborado la Consejería de Fomento junto con Telefónica y en la que se van a analizar todos los datos que vayamos recopilando. Pensamos que esta conservación preventiva entra dentro de la estrategia que se ha marcado la Consejería de Cultura y Turismo para el patrimonio, para el uso inteligente del mismo y sobre todo para la conservación y el disfrute de ellos en generaciones venideras. Gracias. 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 Gracias.